La actividad del fin de semana, un poco lo compartía yo con ustedes la semana pasada, a nivel diócesis de Santa Fe, los jóvenes van a misionar en los distintos decanatos. Ya hay anotados 700 jóvenes en toda la diócesis, aquí en nuestro decanato, más de 100 chicos ya hay anotados en Esperanza para misionar. De nuestra comunidad de San Carlos Centro, aproximadamente hay 15, 20 en total que van a ir a misionar, así que es una alegría poder compartir esto, que va a empezar mañana a la tarde, viernes, y se va a extender hasta el domingo a la tarde, con distintas actividades, misionando en las distintas casas de los barrios que han dispuesto ahí en la ciudad de Esperanza. Entonces, bueno, en primer lugar pedirle a la comunidad, y lo vamos a tener presente en las misas, la oración por toda esta misión y por los jóvenes de nuestra comunidad. Y después, como les decía la semana pasada, recordar si alguien quiere acercar alguna donación en dinero, porque bueno, hay que sostener todo aquello, y bueno, y nos han pedido también que colaboremos, bueno, acercarlo aquí a la Secretaría, en un sobre, o a la joven Lucía Beltramones, que es la referente de todo este equipo organizador allí, del decanato, para con nuestra ciudad de San Carlos Centro. Bueno, motivo por el cual no se va a estar realizando mañana la transmisión en vivo, como se hacía todos los viernes. Claro, la transmisión en vivo de lo que es la adoración de Santísimo guiada por los jóvenes, mañana no se va a transmitir, pero sí se va a hacer igual aquí. La gente va a poder venir a rezar frente al Santísimo, obviamente, de 17 y 45 a 18 y 45, para la oración personal. En ese sentido, lo pueden hacer, pero bueno, no se va a transmitir, ni tampoco va a ser guiada con cantos y reflexiones. Padre, hablábamos fuera del micrófono acerca de las celebraciones de este fin de semana, porque hay fechas especiales que se estarán celebrando, para las cuales se estará rezando. Así es, el día domingo, en la misa de 19 horas, aquí en la parroquia, vamos a celebrar, bueno, el día de los profesores y los docentes, con una bendición especial que van a recibir ellos, y que también, bueno, van a participar de los distintos gestos, que por ahí también hay, y ofrendas que hay dentro de la misma misa. Coincide con el 19, que siempre conmemoramos y celebramos San Espedito. Al ser día domingo, bueno, lo vamos a conmemorar, pero también, bueno, recordarle a la comunidad que, como todos los 19, traemos el alimento no perecedero para Cáritas, así que en eso también tener ese gesto, en el cual lo traemos y lo depositamos aquí en el canasto, para que después, bueno, Cáritas lo distribuya. Padre, ¿le parece si hacemos la reflexión pertinente este fin de semana? Bien, antes de eso, quisiera, bueno, compartir y agradecer a toda la comunidad, bien, el beneficio de lo que estamos un poco finalizando ya, de los combos de tallarines, se continúa, bueno, con lo que es la restauración y refacción del frente de todo lo que es la casa parroquial, ahora con las ventanas de arriba, y Dios mediante, y esto, bueno, el día lunes, se comenzaría aquí, dentro del templo, con los arreglos, que tenemos que empezar con toda la parte eléctrica nueva que hay que realizar, así que el lunes los albañiles comenzarían, por eso va a haber algún lugar que, bueno, va a estar como clausurado, porque hay que comenzar a romper, para, bueno, empezar a arreglar y hacer todos estos canales que tienen que hacer para luego pasar toda la electrificación nueva. Así que, bueno, eso también, gracias a ese empujón, podemos empezar un poco con todo lo que es el templo parroquial. Bueno, una buena noticia y un agradecimiento también a todos los que colaboran cada vez que la parroquia hace alguna actividad para esta circunstancia. Sí, agradecer, sí, agradecer a todas las personas que colaboran, los que han también siempre acercado donaciones, todos los tallarines, agradecer a la persona que donó todas las bolsitas, a los que donaron los quesitos, a los que también trabajaron en el armado, los que vendieron, los que compraron, los que también, bueno, los mismos tallarines que obviamente dejan un precio de costo y a su vez también hacen donación. Y, bueno, agradecer a todos también, sí, y agradecer también, siempre también está aportando y ayudando y colaborando la Municipalidad de San Carlos, así que también agradezco a la Municipalidad, que también como ayudan a tantas instituciones de nuestra comunidad, a la parroquia también. Ahora sí, le invitamos si le parece hacer la reflexión. Bien, el Evangelio que vamos a compartir y escuchar este próximo domingo, el Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Al salir de allí, atravesaron la Galilea, Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y tres días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó de qué hablaban en el camino. Este era un poco el Evangelio y la introducción del Evangelio del domingo pasado, que hemos proclamado. Continúa esto, continúa esto. Lo que vamos a escuchar justamente este domingo es la invitación que Jesús también nos hace a seguir adelante, a seguir creciendo. Por eso me parece oportuno el poder compartir también el texto breve de esta grandeza. Jesús los invita a que, a que el que quiera ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Entonces creo que ahí también está la clave. Esto, pedir al Señor Jesús, y más en una sociedad en la cual vimos que siempre hay que tener los primeros puestos, la fama, ser serviciales, buscar los últimos puestos. Y pone después el ejemplo hermoso del niño, es decir, le presenta a un niño, hacerse como niño. En nuestra familia, en nuestros lugares, a veces de trabajo, podemos, o puede existir esa lucha, a veces permanente, para mostrar quién es el más importante. Podríamos preguntarnos si hemos sido capaces de salir de esto, de esta competencia, de esta envidia, ¿para qué? Para seguir el camino, justamente, de la humildad del servicio que nos propone el Señor. Finalizo con una pequeña oración. Cambia nuestro corazón, Señor, sólo Tú puedes liberarlo de sus deseos de gloria y de poder. Sólo Tú puedes sanar el orgullo y hacerlo simple, desprendido como el tuyo. Danos la gracia de amar el último lugar. La bendición para todos ustedes.